Este verano, la música se enciende con la White Party Celebration, desenchufados de aniversario. Invitada especial desde Barquisimeto, DJ Mitzabel, por Valera, Montt y Jay Araujo, por la casa, DJ Ender. Y con ellos, Colectivo PC Music, un impresionante line-up de lujo, que moverán la noche, de principio a fin. En Hot City, seguido de efectos especiales, ven y celebra la vida, desenchúfate de lo malo, en el escenario perfecto. Hot City, viernes 29 de agosto, Centro Comercial Plaza, White Party Celebration. Invitam, 89.7, Ven, FM, Valera, la 96.1 FM, Ángel, 93.7 FM, y Ven Televisión.